¡Ay no! ¡Pero bien gente! ¡Feliz cumpleaños Don Johnny de parte de todos! ¡Ajá, de él! Yo solo quiero decir algo, que a mí me deberían contratar como fotógrafa porque miren... ¡No hombre, es que la neta! ¡Eh, qué chiva! ¡Qué chiva está! ¡Yo quiero verla! ¡Para la portada! ¡Portada, portada, portada! ¡Portada, portada! ¡Pérate, espérate! ¡No voy a regresar los otros! ¡No le dan miedo! ¡No le dan miedo! ¡Así le dicen las notificaciones! ¡Emily! ¡Cama! ¡Cama! ¡No le dan de esas dos amigas porque yo a veces eso hago, apago el cuerpo a los datos! ¡Van a enseñar algo! Bueno gente, ahora sí, la plaga, Don Johnny se le aprecia mucho y todo a la plaga y todo, todo, pero es momento de cantarle las mañanitas. ¡Bueno! ¡Y la plaga le canta así a Don Johnny! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Hoy por ser su cumpleaños, ya las cantamos así! ¡Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los maridos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana, en qué linda está la mañana, en qué lengua saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio! ¡Felicidades! 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 Y ya me equivocaron a sacar el cuarto, no, el catorce. Ya me equivocaron a sacar el cuarto, no, el catorce. Cuidado con sugar y peca, mamá. Es que lo que viene a sacar, usted no es Duy, es un carnet que le dan a los de la tercera edad para pedirle. Ah, para pedir el bono, el bono, la pensión, cabal. Hay el dinosaurio que habla. Cuidado, don pai. Peleado, señores. Peleado, señores. Bien, bien, bien. No, el otro. El otro, el otro. Es que estoy disparando. Ese no, cana. Allá, ahí está la chuga, póngase. Que lo muerda. Sí, cama, para la foto. Ahí se va a poner él. Es que es techuga, hombre. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. El sombrero, el sombrero. Cama, que 180 está cumpliendo, pues, gran cero que tiene aquí. Uy, los peces. ¿A dónde? Oiga, los 180 está cumpliendo. ¿Qué dijo? Que 180 está cumpliendo. Cama, algunas palabras que quiera decir, Cama, hoy en su cumpleaños. ¿En su cumpleaños? Ajá, puede decir lo que usted quiera. ¿Va a subir un show? Muchas gracias a todos. Y los que estuvieron aquí, no estuvieron trabajando. Armando. Yassi, nuestra salvadora. Están perdonados los armados. ¡No, no, 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 no. Yo ya voy a apretar aquí. Día libre, diga Lansi. Día libre, diga Lansi. Solo por eso no voy a trabajar. Le pago en libre si le tiran ballenas, dice en la batalla. ¡No va a trabajar! Vamos a encargarte. A los niños. Esperate, madre. Otra vez, otra vez. ¿Qué dijo, don Johnny? Día libre el lunes. martes también pero si no puede dar la tardecita vaya don Johnny algunas palabras que usted quiera darnos entonces muchísimas gracias a todos los que le hicieron posible no sé en realidad dice Wilber que si no llora no le crees que está agradecido gracias no era necesario porque pues si va muy viejo muy viejo dijo muy viejo gracias a todos de verdad me la hicieron porque no me la esperaba para nada por cierto la decoración del diablo la hizo no 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 tampoco se arruina todo se arruina todo se arruina todo lo tuvieron ocurrir bastante bien la verdad porque ya se había dicho que iba a hacer un almuerzo o algo pero al final dije yo tal vez más tarde como a las 4 o 5 más menos que la hora que hacemos el almuerzo nosotros entonces no me la esperaba para nada y como supuestamente estaban trabajando todos estaba trabajando cuando se fue la luz cuando se fue la luz dije yo a ver allá que están haciendo los bichos y me voy a relajar allá y de la zombita aquel del palo que está allá donde comemos no es roble no es roble para decirle que este es el palo y vamos a quitar iba a conectarme un rato o algo para pasar el tiempo y luego que la cuadrimota estaba pinchada y le dije y le dije no me dije está bueno si peor andaba la llanta y le dije y ya no me pude ir porque no tenía nada que hacer entonces ni modo me quedé iba y después los bichitos que llegaron a jugar me puse a jugar hasta ahí ellos fueron cómplices vayan el viejo díganle que necesita un carro porque va a ir a comprar cosas para la casa y resulta que dormieron aló que pasó le conseguí un carro de enano también fue cómplice y consiguió y y y no lo que pasa que dije yo no si le pido un carro lo va a sospechar porque yo nunca le pido y dije no mejor te consigo quien y 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 es que lo que pasa es que nosotros bayern se tuvo la reunión va entonces ya cuando la reunión había terminado que teníamos que tocar unos unos toques y tus mates de esto va entonces venimos y hablamos acerca de de eso y todo y entonces ya de último cuando ya nos íbamos todos la gorda se me acercó y me dice decirle a las telas que no va a decir nada porque 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 la de ese supuestamente era la que iba a pedir la mesa va pero si la estaba la y 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